El country es un género musical surgido en los años 20 en las regiones rurales del sur de los Estados Unidos. Se caracteriza por usar la guitarra y porque sus canciones cuentan historias tristes o ironías y también bromas. Recibamos a los alumnos del Kinder B, quienes nos presentarán una historia de vaqueros y del oeste. Recibámoslo con un cariñoso aplauso. Recibámoslo con un cariñoso. Recibámoslo con un cariñoso. Recibámoslo con un cariñoso. Recibámoslo con un cariñoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!